A Jesucristo Yo te alabaré Siempre yo te alabaré Eso, los aleles que se pongan de pie Que se pongan de pie Vaya que gusto Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso No, 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 no De predicar Ay, cuando los enfermos De repente los demonios Calma la lluvia y la tempestad Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Ay, cuando los enfermos De repente los demonios Calma la lluvia y la tempestad Y yo te alabaré Y yo te alabaré Y yo te alabaré Con todo mi ser Con todo mi corazón Y yo te alabaré Y yo te alabaré Y yo te alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo te alabaré Y yo en la pared, y yo en la pared Y sin lugar a Dios, voy a ti Señor Y a la pared, a la pared Todos los días, a la pared, a la pared Ahora cantamos y cantamos Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de dedicar En el suelo los enfermos, repete los demonios Calma la lluvia y la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de dedicar En el suelo los enfermos, repete los demonios Calma la lluvia y la tempestad Y yo en la pared, y yo en la pared Y yo en la pared, con todo mi ser, con todo mi corazón Y yo en la pared, y yo en la pared Y yo en la pared, y yo en la pared Diciendo gloria a Dios Y yo en la pared, y yo en la pared, y yo en la pared ¡A la marina! ¡A la marina! ¡A la marina!